Sí, y empezaba, pues me iba bien temprano, ¿no? A los parques, güey, para que estuvieran solos, güey, ¿no? Porque luego traía ese pedo, ¿no? De que no mames, pues ahí voy a andar estorbando, güey, o qué vergüenza, güey. Sí, 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 la vergüenza. Pero luego fue, yo creo, un evento que hizo Don Chava ahí en Sunny, güey, pues que me dio ahí buena recibida, güey. Y como que empecé a conectar ahí con varias bandas de esa, güey. Y no, pues ya me pegaba más, ¿no? Y eso también, pues obvio, hizo que subiera de nivel, güey, porque ya veía cabrones haciendo otras cosas, güey. Ya te despiertas, güey. Sí, güey. Dice, ah, pues yo también, güey, ¿no? Yo quiero andar así, güey. O luego van los morros, güey, que se empiezan a manchar, güey. Eres un arma de Welfare, ¿no? Porque luego vas a un skatepark y ves a todos bien marihuanos y dices, ah, yo también quiero andar así. Sí, güey, güey. Sí, también, güey. Y digo, ahí en Sunny, pues bien a gusto, ¿no? Son unos cotorreros bien chidos, pues en ese parque bien a gusto, ¿no? Para estar y para cotorrear, güey. Sí, man. Entonces, pues ahí andaba, feliz, güey. Pero, ¿qué es lo que te motiva, por ejemplo, a mejorar? Que, o sea, la adrenalina es algo loco, ¿no? Así como que quieres sentir esa adrenalina. Pero aparte de la adrenalina, ¿por qué crees tú que a esta edad ya como que sientes esa motivación de yo quiero aprender a patinar y seguir aprendiendo? Yo creo que cualquier güey, te voy a decir lo mismo, ¿no? Es esa satisfacción cuando bajas un truco, güey. ¿No? Esa pinche adrenalina, esa satisfacción cuando logras ese truco que te costó un chingo, güey. Pues es adictivo, ¿no? Sí. Y entonces tienes ganas de más y de más y de más, ¿no? De repente cuando un día que por alguna razón ando chido o no ando patinando, no me siento muy cómodo que, pues que no hago nada, podríamos decir. Pues esto, como que no se siente lo mismo, ¿no? Disfrutas otras cosas, ¿no? Pero no es esa adrenalina o esa emoción de decir, ah, saqué esto ahora, ¿no? Lo logré o lo intenté o ya avancé. O ya estoy cerca, ¿no? Hacía esa parte, güey. Y esa es bien chido, güey. Sí. Y como decía, pues regresé. Cuando yo regresé, pues hacía un drop, ¿no? Y pues entre más alto era más cabrón, ¿no? Yo me sentía bien perro, güey. Y pues un backside kick to, ¿no? Que así hay que tocar al gran. Sí. Pues era perro, güey. Y entonces de repente empiezo a como a ir avanzando, avanzando, avanzando e ir sacando, güey. Sí, cabrón. Y ves, digo, ves a los pinches morros haciendo chingadera y media, güey. Dicen, ay, güey, yo quiero igual, ¿no? Pues obvio va a estar bien cabrón, ¿no? Que muchas cosas pueda ser. Pero, pues hay otras que no, güey. Sí, güey. Entonces te vas ahí como enfocando, güey. Creo que, creo que todos vamos teniendo como ciertas habilidades, güey. Y sobre esa habilidad yo creo que tienes que ir como dándole mano, ¿no? Como esas fortalezas que puedas tener. Enfocarte en las fortalezas. Porque eso te da confianza también. Sí. Y eso hace que luego vayas probando como otro tipo de cosas que te cuestan más trabajo, güey. Entonces, pues así, en eso que tienes bien como manejado, bien dominado, pues ahí le estoy pegando y pegando y pegando. Y luego ya de repente empiezo a intentar otra cosa, güey. Yo creo que hay mucha raza que se enfoca también como en lo que no puede hacer, ¿verdad? Como en sus debilidades de que, y eso los desmotiva así de que, chale. Pero en vez de enfocarse como en la fortaleza que...